¿Cuál es el partido del Interciti? ¿Cómo lo ves? Un partido muy duro, seguro. No solo por la plantilla que tienen ellos y que pueden estar necesitados de puntos, sino también por las circunstancias en las que llegamos nosotros. Jugamos jueves, volveremos a jugar domingo, apenas dos días de recuperación. En esta semana de tres partidos por una plantilla corta y con ausencias como nosotros, pues es complicado, ¿no? Pero nosotros vamos a ir allí, vamos a sacar un equipo competitivo y vamos a competir. Estoy seguro. Hay que tener mucho carácter para levantar un 0-2 como lo hemos levantado hoy. Y nos hemos puesto 3-2 y aunque nos hayan empatado a 3, el equipo tiene que quedarse siempre con lo positivo. No cerrar los ojos a lo negativo, pero quedarse con lo positivo. Joder, que estamos ahí, que estamos con 22, que no nos rendimos, que salen chavales jóvenes o ya salen de inicio, para mí es una alegría. Salen jugadores que están saliendo de lesión y hacen un esfuerzo. Pues es verdad, hemos cometido errores también, pero quedarse con lo positivo y hay que seguir peleando. Estamos en jornada 14, ¿no? 15. Jornada 15, 22 puntos. Estamos ahí, está todo igualado. Da la sensación que vamos a hacer una primera vuelta en la que vamos a partir todos de cero otra vez. Así que hay que seguir remando y ya está. ¿Qué nos puedes decir de Winter City? Bueno, a ver... No voy a hablar de presupuestos, porque no voy a hablar de presupuestos. Nunca lo hemos hecho, nunca lo hemos mirado. Para mí siempre es importante que haya grandes equipos en la comunidad valenciana, que yo creo que es bueno para todos nosotros. y seguramente, pues grandes jugadores, seguramente allí veremos un gran partido, ¿no? Yo creo que es un equipo con grandes individualidades, que en el momento en que esas individualidades las dejas aparecer, pues entonces sufren. Hacemos que hacer un gran trabajo que le tiene frente a él. En un poquito de espera recuperar, ¿no? El primer dimensio ya, Inter City. ¿Qué vos contes de Inter City? Bueno, un equipo, en final es un derby, ¿no? de la misma zona? Alcant. Y bueno, un partido muy difícil, donde intentaremos ganar la suma de los tres puntos, con confianza. Queden tres días, he estado 72 horas, y muy motivados y preparados para todo lo que venga. Queden dos partidos antes de Nadal y hay que afrontarlo en la mayor ilusión. ¿Nos puede afectar este palo que tú dices? No, tengo convencido que no. Al final el futbol, igual como contra la Morevieta, lo que trae entre empates y bien content, bueno, al final tienes que valorar el punto, remontes, empates, y después empaten, bueno, fútbol. ¿Y este Inter City, con la necesidad de puntos que tiene? ¿Qué crees tú que puedes plantear? Bueno, yo creo que al final, también tiene necesidad, pero tiene respeto, ¿no? Porque al final juega contra Manuel Collano, que tiene 22 puntos, que está muy a prop de las posiciones de Nadal, igual que también está a prop de ellos, pero nos podrá plantear que el podrá guayar, pero tampoco podrá el Pedre. Yo creo que será un partido de tú a tú, el que facen los que tenga, va a ganar el partido. Será un partido muy entretenido por el espectador y aún tienen que borrar toda la carne en la asadora. No.